Yo sé que Dios, yo sé que Dios, 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 Aleluya. Va a encantar este canto y luego la oración, Amén. Te adoramos, Espíritu Santo Te adoramos, Espíritu Santo Te adoramos, Espíritu Santo Te adoramos, Espíritu Santo Pero qué felicidad Te adoramos, Espíritu Santo El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Sí, sí, poder yo 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 El Evangelio es el poder de Dios Te adoramos, Espíritu Santo Sí, sí, poder yo El Evangelio es el poder de Dios 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 El Evangelio es el poder de Dios